Primeramente el proceso es cortarlo, chapear el monte, cortarlo. Después de cortarlo tienes que cargarlo en un carro, una carreta, o si lo cargas a cuesta, que esté cerca, por ahí, cerca, por ahí. De ahí tienes que pararlo, echarle la hierba, después echarle la tierra. Las malas noches esas velando los hombres. Si se te huelan en una noche ya perdiste el trabajo. De ahí tienes que llevarte dos de las noches, dos días, entre seis o siete días, ocho. Y si es muy grande, lleva hasta nueve, diez días. Aún cuando los productores reciben un pago por resultado que suele estar por encima del salario promedio, el trato dista de ser justo, ya que los gastos en que incurre el Estado no son significativos y termina embolsándose algo más del 80% de las ganancias. ¿A cómo se lo paga? Se lo paga a pesos. Porque tú haces un kilogramos en moneda nacional, en papuno nacional, y es mil pesos. Te pesan el saco, lo que pesa es el valor de, es a pesos de kilogramos. ¿Me entiendes? Y dos kilos en divisa, moneda nacional de kilogramos. ¿Cuánto es el salario que usted percibe? Bueno, eso es difícil, son dos mil, tres mil. Depende de la cantidad de carbón entregue. ¿Producir carbón es fácil o es difícil? No. Es difícil. El carbón no pago nada. A los carboneros se les mantiene sumido en la ignorancia, y aunque se les informa que su producto tiene como destino final el mercado externo, con el ánimo de exigirle la mayor calidad posible, se les oculta intencionalmente su valor fuera de la isla. Mientras que el estado paga al productor 40 dólares por tonelada, cobra, o similar cantidad en el mercado norteamericano o europeo, entre 340 y 380 dólares. ¿Sabe usted cuál es el precio que tiene la tonelada de carbón en el mercado internacional? Bueno, a nosotros no le dijeron, pero como eso varía muchas veces, eso varía en el peso también del contenedor. Un aproximado, bueno, yo voy a decir que la tonelada creo que varía 14 dólares, ¿no? Pum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum.